¡Uva y el Puma Carranza! ¡Háganle compito! ¡Gará! ¡Él está histórico! ¡Que alguien le pase la voz al moreno! ¡Ustedes! ¡Aliste! ¡Sómate! ¡Eres el riquichichísimo ampay! ¡A moreno! ¡Se lo decía el cuto a Lupe! ¡Huya! 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 ¡Vaya! ¡El destripador! ¡Vayamos por partes! ¡Todo empezó desde la... ...donde vemos a la pareja del cuto a Guadalupe, Charlene Castro, junto al hijo de... ...itero. Ella con su ropa deportiva, cumpliendo la labor de madre, de los minús... ...y al jean. ¡Hagá, chavacito! ¡Napacente! ¡El Morenoski! ¡Que no pasa de su... ...con su casi dos metros de estatura, pero parece que se olvidó de... ¡Ay no! ¡Segurito está yendo por la limba para esos ahorros! ¡Pasar con agua! ¡Este trago amargo! Pasaron los segundos y minutos y ambos salieron del jean. Y el ex pelotero, como toda pareja atenta con su firme, la dejó en la casa donde ambos viven en el distrito de San Miguel. ¡Hasta aquí todo estaba Gucci! ¡Nada nos hacía su pareja del ex jugador crema! ¡Andaba jugando a otro partidito! ¡Los habíamos visto también entrenar juntos! ¡Y yendo a hacer compras como toda pareja feliz! ¡Y yendo de oreja a oreja! ¡Yendo de oreja! ¡Hasta aquí el rey contra mosca! ¡Y el ladrón me colgó tres cuadras antes del telúrico! ¡Como para no levantar sospechas! ¡Pero por las öz! ¡Nuestros chacales son mejor que el grupo terna! ¡Y andaban distraziendo como traía abajo! ¡Los putos! ¡No te contarás mal! ¡No te voy a negar! ¡Ey apuradita! ¡Entra a este de ellas y ya con llave en mano! ¡Espera el ascensor para subir a la habitación! Que será testigo de que la... Es lo que se perdió en la relación de Kuto Pero ojo aquí que la pareja de Kuto esperó como una hora A que llegara su otro pelón Sí, este patito de tezclara que bajó rápido Y empezó al mismo telúrico Donde ambos permanecieron una hora Para que las seis y diez aparezcan juntos A la pareja de Kuto, fresca y natural Junto al pelón atrasador Saliendo con tonificita la fe Esta misma fe que Kuto acaba de perder Para que después de la misma jugada del inicio Caminar y tomar un taxi rumbo a su house Donde seguramente el ahora conductor de programas por internet la esperaba Y pensaba a Charmene Castro como la oficial en distintos medios de operación Incluso hace unos días Kuto la tenía presente Y la mencionaba cuando... Y haré tu firme a quien llamas... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!